No sé si se han fijado esas distorsiones que suenan como moscas, así como mosqueadas, versus esas distorsiones que es como un violín, como la nota que se escucha en la nota pura, pero con alto sustain, pero no es esa mosca dura que está, y ahí está, esa es como la mejor forma de escribir el efecto del tubo, eso es lo que todos mosquen y lo que se buscaba siempre, o sea, no tiene esa mosca molestosa. Entonces, hasta hace una cierta, un poco, no, como de años más o menos, se le dio la nueva tecnología de lo impulso, porque ¿qué pasa aquí? Digitech, Vox y todas estas compañías, las primeras pedales de la Zoom y todo eso, lo que hicieron fue reducir los pedales, tenían el pedal de distorsión, todos los pedales, digamos, con circuitos de, primero que eran transitorizados, después pasaban chips y todo eso, pero redujeron todo esto de fondo a un combo donde tuvieron todos estos pedales, de forma digital, pero los resultados no eran buenos, no eran buenos, y muscas fueron buenos, y los profesionales jamás ocupaban estas cuestiones, o sea, siempre tuve el profesional con pedales análogos y con el equipo tubo, y aparte del equipo tenía, no sé, como un sistema de distorsión, y al lado un Roland Jazz Corruz para clean, para limpio nomás, o sea, un equipo para clean y otro equipo para distorsión, o sea, a ese nivel de producción con el tema de tono. Entonces, apareció el line 6, con los pods, por riñoncito esto, entonces, claro, o sea, yo tenía perjuicio a que no, que si era digital, era malo, me acuerdo que una vez fue una navegada a Six Magics, y lo fue tocando con dos J6800, entonces, se escuchaba solo que la guitarra, y la tocaba ahí, voy a felicitar al Hidalgo con él, oye, está muy reales, el 800, el 800, el 800, obviamente, Marta del J6800, que es el legendario, y el Gabriel me dice, no, si está, niña un demonio, hay dos pods entufados directo a la consola, y ahí fue como... Así que, cuento corta la semana que mostré un pod, y me puse a grabar, porque, claro, los temas que tenía, ya tenía que esperar de grabación y todo eso, y estaba peleando con el tema de la interfaz, el micrófono, que tenía un buen micrófono en el mismo puesto, y resulta que escuché la mezcla, y todavía falta comprimir, quitar el bajo, mezclar, 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 comprimir, quitar el bajo, mezclar, mezclar, así, eternamente, y todavía no lo recibe mucho. Si tú mandas la señal así nomás, cada vez más los dos sonidistas que tú no sabés que entero lo es, y si no se la pega, tú irás razonar que lo haces, y al final que hay más tú. Entonces, este riñoncito, que era tan barato para los problemas que no estaba, hacía eso mismo, pasaron los años y yo me sentía muy tranquilo con el riñón, y llegaba con, miraba un muchacho, para todos lados, y ya, vamos, ahora estaría, hace tres años estaría con el riñón en el suelo haciendo la clínica. Pero ya, empecé a tener, ya, cada vez más, conceptos más importantes, y ya se llevó un par de años atrás, estaba en México en un festival grande, y resulta que estaba con mi riñoncito conectado a un mesabuy rectifier, que es un equipo que, no es, un cualquier equipo, o sea, un salón de la fama de los cabezales, y yo con mi pobre, entonces, que voy a empezar a dar vergüenza, no es posible que la única solución para poder viajar sea este riñón, que es un equipo de 150 horas, o sea, 35 minutos, o sea, 70 minutos usados en Estados Unidos, no es posible que esté, no es posible, y, o sea, que hago, viajo con altos pedales, y no está rectifier, ¿dónde se va la instrucción? Entonces, ¿cómo me llevo el cabezal? ¿cómo me llevo la instrucción? ¿cómo me llevo un avión? ¿cómo me llevo un bus? ¿cómo llegaba acá? ¿qué? lo caramba estivo que ese. Entonces, claro, hay ficha técnica y uno te pide, o sea, en este caso, Felipe se consiguió el Marshall JN, que es un cabezal bus, mira, Marshall JN, 800 para arriba, todo te sirve en el cabezal bus, y así es con todas las marcas principalmente, pero hay que saber cómo aprovecharlo. Entonces, aquí, eso que es un foco electrónico principalmente, cómo aprovechar cuando tú pudiste no buscar a esa la tubo, y cómo sacar el tono análogo. Ahora, a modo de, como... Bueno, el último dicho que compré, que estoy tratando de viendo acá, que es el selector, tiene efectos digitales, y tiene una etapa de instrucción análoga, entonces, pues el tema, que por lo menos, ni análoga, no es a tubos, pero sí, tú podés sentir un poco la cuerda, a tiempo real, o sea, cosa digital que... que es como, que no sé, como... ya, no me había dado cuenta, pero la otra vez, acá estaba en mi casa, y era un splitter, es que eso es otro tema de lo análogo que estuve de eso. Nadie está hablando con un amigo y asiste. Estos tipos son súper puristas, o sea, porque ellos son guitarras de caja. Un cable, y ojalá, un Fender Twin River, que es un equipo que yo odio, porque tiene una cantidad de dinámica tan gigante, que para un rockero es tradicionero, y eso tú le pegás fuerte y te dejas sordo, porque hay el espacio y el volumen se va a pique. Entonces, no es muy comprime, me gusta la cosa más, pero vamos relajado, entonces, legal, y fue este, una más fuerte y ya... hay dinámica, pero el volumen está ahí, ¿sí? Oye, a Acero no, le gusta así, que es una guitarra acústica, y él me decía que todos estos pods, estas cosas, le encontraban un delay, un retraso, yo tocaba, no sentía la respuesta, ni con tiempo real, y yo ya... ¡Fue la física! Y el otro día estaba en mi casa, y agarró un splitter, que tú dirías la señal, en dos partes, y una hacía al cabezal a tubo, y otra hacía al podo. Y claro, funcionando por las dos máquinas, en el mismo tiempo, efectivamente, hay un retraso en el podo, y ahí dije, ¡Ah! O sea, ya tiene que ser análogo, ojalá, durante lo posible, que si aguantan los planes profesionales, el análogo va a ganar, sí o sí, por eso ha ganado toda la historia, y seguir haciéndolo, y estar de vuelta, y hacer opinión también, ¿sí? Entonces, tema de la etapa de instrucción análoga, claro, esta máquina no me va a servir, si no hay amplificador, y he metido directo a la consola, va a sonar, como si han pasado los pedales, directo a la radio, y todo eso, no va a sonar, entonces hablemos de, de, contar con un equipo, ahí por eso. Entonces, las máquinas que ando leyendo acá, son, principalmente, hay un guagua, hasta acá, obviamente, esa al palo y un guagua, dos pedales de estación, que en este caso, los pedales de grupo, no se podría ocupar, asignar ahí, de las máquinas guany, etcétera, y acá está, la que suele ser la vaina de la gesta, que son, estos pedales verdes, que los tube screener, en este caso, el de Guadalmería, de lujo, pero, en el caso del, no se lo estamos ocupando, se en el guagua rojo, pero, lo que es en el fondo, son estos, son boosters, no son pedales de distorsión, si uno pongo, directamente, este pedal, un canal limpio, va a sonar un crunch, así fuerte, pero no va a ser suficiente, para soler, como uno quiere, o con los ramones, o todo, así como cuestan, cuando lo que hace esto, es levantar la señal, para que el tubo del equipo, responda, o sea, al equipo, tú le inyectas más potencia, y ahí el equipo, tira mucho más ganancia, de la que queda naturalmente, entonces, cuando uno lo ocupa eso, los contras que hayan, en ese ruido, y demás, pero, nada, en ese caso, es para eso, entonces, voy a hacer dos conexiones, que son las, en el caso, que pasa si, hay un cabezal de tubo, pero hay un cabezal, que tiene poca ganancia, en este caso, y no tenís esto, o solamente, te encuentro con tu pedalera, entonces, hay algo que hace Joe Satriani, que ocupa dos etapas, de distorsión, de pedales, en el fondo, uno con el otro, bosteaba un pedal con el otro, uno lo ocupaba con poca ganancia, y con el mismo pedal, y que activamente, hay dos boss distorsión, de ese uno, bosteaba uno con el otro, ahora ya le hicieron el pedal, que viene como así, junto a los dos, los dos que sabemos lo que vamos, siendo los que se basó en el centro, entonces, voy a partir con la primera etapa, que voy a ocupar, la distorsión, del, 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 de celestronic, que es una distorsión, análoga, del transistor, bosteada con este, y yéndome, solamente, a la etapa de poder del amplio, entonces acá les voy a explicar, lo que es la etapa de poder del amplificador, el amplificador consta de dos etapas, uno del plan amplificador, y el otro del power, alguien no sabe de eso, o todos saben de eso, ¿no? ¿sabéis? ¿no? el amplificador es como la etapa donde, es la etapa que genera el sonido de la guitarra, digamos, es lo que te envía la electricidad a la guitarra, y transluce en primera etapa las cápsulas, la cuerda, así, y el amplificador, digamos, es el alma, es como el tono del equipo, entonces, el amplificador es la característica de la distorsión, la sección que tú controlas con las perillas, cuantas ganancias, cuanto volumen, cuanto agudo, presencia, etc, etc, por lo general, esa etapa está en el amplificador, es como, entre comillas, un pedal de distorsión, pero integrado a tu, dentro del equipo, y después está la etapa de, ¿no? después está la etapa de poder, que es el power, el power es la etapa, digamos, de amplificación, entonces, la guitarra, llega al amplificador, el amplificador le da toda la guitarra, y de ahí, esa señal sigue a la etapa del poder, que es el que levanta, esta señal, para que pueda mover la caja, en el fondo, si tú te das el amplificador directo a la caja, no vas a poder mover la caja, porque no hay suficiente voltaje, que te mueva el pedalante, ¿está bien? entonces, los equipos de estos, tienen una sección atrás, que se llama, FX, LOOP, que es el LOOP de efectos, que es una etapa que está justo, entre el amplificador y el power, entonces, ¿qué es lo que haces con el LOOP de efectos? si tú sacas la señal del preamp, la puedes pasar por efectos, como delays, echo, chorus, todos los efectos, estándar, que existen para guitarra, y la salida de los efectos final, que es la mezcla de tu amplificador, más todos los efectos, lo vuelve al power, y eso es lo que se amplifica finalmente, lo que voy a hacer primero, es saltarme el amplificador del equipo, no lo voy a ocupar, voy a ir directamente, pero bueno, si ocupas pedaleras, o XT, o Digite, lo recomendable es eso, irse siempre directamente al power, porque si en el fondo lo que está, estamos ocupando solamente esto como amplificador, nos está yendo adelante, eso voy a hacer eso, les voy a la conexión, primero, voy a ir de, directo, alto-script, y ahora va el power del equipo, que acá lo van a ver, como hay un send, que es envío, ¿cierto? send de envío, return de vuelta, de retorno, el retorno es la entrada de vuelta, entonces esa es la entrada del power, entonces yo me voy directo al retorno, y en el equipo no estufo nada, el input es la entrada al preampto, a la etapa de amplificación del equipo, porque la estoy saltando, estoy saltando todo el preampto, ¿significa que las perillas quedan? las perillas quedan sin oso, lo estoy saltando todo, que está aquí, solamente esto es como una etapa de amplificación, ¿no? y el detalle de vuelta.